Queridos amigos, amigos, como lo expresé ayer, en el marco de un encuentro con compañeras, compañeros, militantes del partido de la Revolución Democrática en Michoacán, liderazgos de todos los rumbos del Estado, es preocupante porque lo que está sucediendo en mi partido, el partido al que yo ayundé a fundar, en el que he luchado toda la vida por mantener como una alternativa para seguir fortaleciendo la democracia, los derechos y las libertades en nuestro querido país, pareciera ser que algunos se empeñan en llevarlo a su fin, empezando por su presidente, Jesús Zambrano, que cuida, igual que López Obrador, lealtades ciegas y no capacidades y trayectorias, le reparte los espacios a los que le sirven para mantenerse en el poder, para seguir controlando lo ya muy minado que crea el PRD. Por cierto, quienes lo han llevado a esta etapa de ruina han sido ellos, los chuchos, empezando por Jesús Zambrano y sus secuaces. Me da tristeza, preocupación, ver que liderazgos importantes, como el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que no lo tienen considerado para nada, muy a fuerzas, le quieren dejar un distrito para que vaya y compita, y hacerle el favor de que vaya en el segundo lugar de la cuarta, de la lista de la cuarta circunstición. A Luis Espinoza Cházaro, perfil importante para competir por la Ciudad de México, animado y promovido por el propio Zambrano, que después, sin decir aguabá, anuncia que apoya al candidato del PAN. Jesús, pareces más del PAN que del PRD. No sé qué te han ofrecido, qué te dieron, por qué andas tan enamorado del PAN, incluso pisoteando a un compañero y amigo que durante 17 años trabajó para ti y para el PRD. Me refiero a Cházaro. De verdad, hablemos en serio, esta es una burla, pero, ojo, si el PRD pierde el registro, los sepultureros van a ser Zambrano y Ángel Ávila. Jesús Zambrano, López Obrador y Ángel Ávila. Ojalá, todavía están a tiempo de reconsiderar y recapacitar y pensar a dónde llevan el proyecto más importante de la izquierda de México en las últimas décadas. Es una verdadera tragedia hacia dónde lo llevan, pero tiempo al tiempo. Hago votos porque algo de sensatez y prudencia los haga cambiar. Cuiden a sus figuras, cuiden a quienes dan votos. Los partidos viven de los votos en las urnas. Y esos que traen ahí de salameros y protegidos no dan más que lástima, mucho menos votos. Gracias, amigas y amigos.